De un color dorado claro, así es que era un camarillo De los criaderos de arabia, de amero, ángel potrillo En un lobo de pura sangre Pero no tenía registro Es por tenía buenas cuadras, varios servicios que están aquí Pero no vendía el dorado, que de todos fue el azote Los cedió con poca beso Un día que vendiera un lombre Pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El gran sal Que era la meta Pero les faltó dinero Y es que el contacto con padres El reculto champusero La apostaban mil millones Alborado por ligero Pero resultó la cuña Con una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra Fue la ley de Inglaterra Fue la ley de Inglaterra La famosa heredera china Ella se hace con la puesta En carrera clandestina Y al condor, con toda la dama Y al dorado, chinguerreo Dos diablos de los carriles Con la sufre de mi piel Llevo en hora por delante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado, por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero